¿Qué es lo primero de este gobierno? Que le agregan a ella y a sus mujeres que tiene dentro de su equipo siempre y cuando se afilia al partido y la respuesta a ella es yo lo que quiero es un buen señor gobierno y no voy a aceptar ese tipo de presiones porque yo soy una mujer libre. Yo creo que el resumen de la gira de Baja Verapaz es que al igual que el resto del país hay una gran pobreza, que al igual que el resto del país toda el área de las carreteras está abandonado, los hospitales están abandonados, los centros de salud están sin medicinas y no hay realmente una voluntad de parte del gobierno de empezar a hacer cambios. Las cosas al contrario. Quiero contarle que en uno de los municipios las extorsiones no se aguantan, dicho por los mismos pobladores. Rabinal dice que las extorsiones están a la orden del día y que ya las personas a las seis de la tarde se tienen que guardar porque es una ola de criminalidad que ellos no pueden soportar y que lamentablemente pues no vengan un ministro de gobernación trabajando por el departamento de Baja Verapaz menos por el municipio de Rabinal.